La sonda espacial Juno está a punto de descubrir en los próximos 18 meses que dure la misión, los enigmas de Júpiter al colocarse de manera exitosa en su órbita, tras casi 5 años de viaje y un costo de 1.100 millones de dólares. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA de Estados Unidos, informó que la sonda Juno llegó a su destino final al colocarse de manera exitosa en la órbita de Júpiter, tras un periplo que inició con su lanzamiento el 5 de agosto de 2011 desde la base de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. La NASA recibió este lunes una señal de Juno a las 20.53 horas locales, que anunció el final de una complicada maniobra de 35 minutos en la que quemó combustible para frenar y quedar en la órbita deseada alrededor de Júpiter. Al recibirse la señal, la alegría se desbordó en el Centro de Operaciones de la Misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. Juno es la segunda sonda espacial colocada en órbita alrededor de Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, luego de que la nave Galileo de la NASA pasó 8 años recabando datos sobre la topografía del planeta y sus numerosas lunas. Sin embargo, Galileo carecía de las herramientas y de la tecnología con la que cuenta Juno para tratar de determinar lo que se encuentra debajo de las extensas capas de nubes de gases que cubren a Júpiter, Notimex.